Nuestra ciudad necesita obras bien hechas, cuentas claras y un gobierno honesto y eficiente. Por eso, haremos un modelo de gobierno abierto, donde se promueva la transparencia, la participación ciudadana y la modernización. Tú sabrás cómo y en qué se va cada peso del presupuesto y habrá cero tolerancia para los corruptos. Las decisiones más importantes en obras e inversiones las tomaremos juntos, ciudadanía y gobierno. Y haremos que la presidencia municipal funcione 24 horas para darte mejor atención y tiempos de respuesta a través de sistemas digitales. Juntos, haremos un mejor gobierno para un mejor Chihuahua.